Muy buenos días arriba corazones, mi nombre es María Angelina, muy buenos días Ceci, muy buenos días a todo el equipo y estamos listos para hablar de algo que está sucediendo en esta semana maravillosamente con su efecto y es la luna llena de acuario, o sea hay una luna llena de acuario que ha venido calentando mucho los motores ¿Por qué? Porque la luna llena de acuario trae para todos nosotros la luz en ese lugar en donde no nos habíamos dado cuenta que tenemos una fortaleza muy grande, acuario aclara la mente, deja claro el camino, aterriza temas importantes aunque estemos hablando de un signo de aire y nos permite ver que hay una claridad en el camino que no nos habíamos dado cuenta antes, esto es para todos los signos pero cada uno lo va a trabajar en distintos ámbitos o en distintas casas de su vida, para ello tenemos como Aries está en una energía de encuentro social tal vez no te sientes muy social mi querido Aries pero es como el momento, respira profundo, sacúdete el polvo y vamos a intentar vincularnos con personas que en un rango no mayor a tres meses van a traer oportunidades nuevas para ti nuestros queridos Tauro están en una energía de, ah se me descontroló un poquito la economía por andar pensando en tanto en el amor, pero mi querido Tauro no importa, amar es parte de la riqueza reconoce la riqueza que tienes en tu capacidad de amar y mira como esto también está en tu economía y esto va a dar un vuelco, luz en los geminianos porque van a encontrar como lo que antes estaba siendo una duda en este momento se convierte en una certeza en el plano de lo económico ¿por qué? porque están pensándola mucho para abrirse un negocio, para arriesgarse a algo y este momento va a decir sí, hazlo, con cautela pero hazlo respetando la maduración del proceso pero hazlo nuestros queridos cáncer están en este momento, sobre todo los cáncer que tienen son padres o madres están en este momento sanando muchos temas con sus hijos y si no son padres o madres están sanando muchos temas con los sueños que tenían que no se han podido gestar cáncer este es un momento en que tómate un espacio para definir bien donde quieres dar a luz tus semillas de creación y qué son las cosas que hay que hablar con tus hijos Leo está en una energía de abrir sus ojos fuertemente a una verdad profunda que no se había dado cuenta es como reconocer mi oscuridad, reconocer esta parte donde bueno yo siempre digo así como los otros me hicieron y en este momento vas a decir híjole mano yo también hice y entonces esto va a llevar a un análisis profundo que si necesitas ayuda sería bueno buscar siempre una ayuda amorosa, terapéutica o los buenos amigos que siempre nos ayudan a ver la vida más allá porque mi querido Leo llegó el momento de despertar y abrir los ojos Virgo está en una situación un poco incómoda porque Virgo está tratando de que las cosas no se le salgan del huacal como quien dice pero a veces poder sostener los temas bien ordenados no tiene nada que ver con apretar más sino que en este momento es como deja que caigan las cadenas falsas, los compromisos falsos y espera ver como todo lo que verdaderamente es para ti viene fluidito y se ordena solito nuestros queridos Libra están un poquito acelerados tratando de llegar a firmas de contrato a situaciones que venían como postergando si dices eso no corras no hay prisa despacito que llevamos afán entonces en este momento mi querido Libra simplemente siéntate a escuchar habla las veces que sea necesaria que para agosto no te preocupes su final el final de agosto ya va a estar todo bien definido y tú vas a tener todo resuelto mis queridos Scorpio es un poquito atormentado le está costando un poquito dormir porque Scorpio está sobrepensando las cosas hay cosas que no están en nuestra mano que están en la mano de Dios hay cosas que debemos rendirnos y decir no puedo con esto voy a dejar que lo solucione una fuerza mayor llamada Dios divinidad o como tú lo nombres y es hacer que seas asistido por una luz divina más grande nuestros queridos Sagitario están parece que por fin entendiendo que ahí tiene que haber una congruencia entre lo que digo lo que pienso y lo que hago porque si no de luego digo porque se me desordenó la energía porque esta persona me entendió mal bueno Sagitario porque estabas haciendo una cosa dijiste otra resultó todo lo contrario entonces orden en esta mente un ajuste entre tus emociones tu pensimiento y tu acción se está dando confía en ello y donde no puedas pues pide asistencia divina o dile a un asistente que te ayude a ordenar tus cositas pero siempre no te desahucies y sigue adelante en este acomodo de tus compromisos mi querido Capricornio está en una energía como un poco parecida a Tauro contando un poco de centavos porque como que se echó a perder la economía pero para Capricornio es no es por haber estado muy pendiente en el amor sino es por haber estado apretando de más a veces cuando ahorramos demasiado y nunca hay espacio para el gozo que es lo que pasa bueno que cuando queremos disfrutar pues estamos demasiado cansados enfermos o con el cuerpo agotado o sin la economía activa para eso o el tiempo activo para eso así que ojo Capricornio menos apretar más ligereza y más disfrutar lo que vas haciendo nuestros queridos Acuario están entrando en una resolución de problemas profundos te van a revelar cosas muy claras en relaciones que creías como muy sincera o que todo ya estaba acordado y esto en este momento pues va a cambiar y te va a mostrar otra energía que te va a permitir o sanar esa relación o bueno hacer los términos que hayan que tener mi querido Pisces en un encuentro fuerte con la figura paterna interna eso que quiere decir con las decisiones de acción con las decisiones de en donde me he estado cuidando y en donde no en donde me tiro al piso y no me doy fortaleza en donde espero todo el tiempo que me levanten dice llegó el momento en que Pisces va a reconocer con mucha sencillez desde una mirada a su padre interior donde si necesita ayuda pídela sencillamente y en donde comienza a caminar que tienes la fortaleza y la inteligencia así nuestro signo en esta luna llena está potente te invito a que aprendas un sirio que visualices ese fuego y veas como ese fuego se asciende dentro de ti dándote vitalidad y nombrando a Dios en tu corazón en este momento les recuerdo que mi nombre es María Angelina estoy en María Angelina-ARQ y mi teléfono es 998-242-8934 espero haberte ayudado con todos estos consejos y abrazo a todos arriba corazones vamos a seguir y echó y Gracias.